Taller abierto El análisis y crítica de las propuestas didácticas contenidas en cada uno de los episodios es el trabajo desarrollado por los mentores de matemáticas de todo el país durante esta sesión del Programa de Desarrollo Profesional para Maestros de Matemáticas en las Escuelas Normales. Son episodios de enseñanza, son unos extractos que hemos tomado de situaciones reales, o sea, no son ficticias, son situaciones reales de trabajo, de entrevistas con profesores respecto al tema que ahorita nos tiene aquí pensando juntos. La instrucción de la actividad es veamos críticamente esos episodios con los profesores y manifestemos una postura al respecto para cada uno de esos episodios, o sea, qué les gusta, qué no les gusta y por qué. Lo que se suponía era preferible, ¿cuántas veces? ¿No se le hace en la forma de... Si se le pesó, ¿y automáticamente cuántas tuvo? Niño, hijo de seis, ¿no se le pide prestar? ¿Se puede prestar? ¿Se puede prestar? ¿No se le pide prestar? 10 menos 52, 2 para 7, no hay problema, 7 menos 2, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema, pero entonces el 5 para 1, 1 menos 5 naturales. Dice, bueno, es que aquí hay un amigo ficticio que le presta a 1. Bueno, en 10, pues ahí yo siento que en este, así, en el nivel que están planteando el problema este, es que el niño tenga clara, clara concepción, ¿sí? Clara concepción de que un orden, la equivalencia que decías tú, ¿no? Que como maestros debemos no de buscar los argumentos para justificar ante los alumnos la regla. Yo digo que es descomponer, desde mi punto es descomponer, si yo, yo eso es lo que utilizo, para enseñar a restar, yo digo, descompongo una decena. Ahora, nuestra siguiente tarea es, bueno, enfrentémoslo nosotros. En la pantalla están viendo la tarea y la van a tener ustedes en cada uno de los pizarrones para sus grupos de trabajo. Queremos concentrarnos en pensar en cómo enseñar, en particular, esas dos operaciones. Ya sabemos que si se aprende, si se enseñan esas dos, bueno, es toda una clase de esas, ¿verdad?, que se estaría preparando a los alumnos para que las pudieran abordar correctamente. Bueno, que se concentraran en esas dos. Y luego hay unas preguntas ahí, para orientar el análisis que hagan respecto a este acercamiento de enseñanza que ustedes estarían produciendo ahorita. Entonces, hay una cuarta pregunta ahí que se refiere a un paquete de conocimientos. No estamos hablando en particular de un conocimiento y de uno solo, ¿verdad?, en específico, no, se está hablando de un paquete de cosas ahí, por llamarle de alguna forma. No le queremos llamar ahorita un marco referencial o marco conceptual o qué sé, sería otra cosa, pero sí como un conjunto, ¿verdad?, una colección de conocimientos y de distintas cosas que hacemos para que acercara a los chicos a que tengan la oportunidad de aprender ese tipo de cosas. Bueno, que entonces esa cuarta pregunta está ahí planteada para tratar de ir enfocándonos a lo que más adelante daría como resultado un plan de clase. 801 es mayor. Entonces digo, bueno, si yo gasto esta parte, ¿cuánto me queda? Y entonces basta con que recogiera o tachara, eso todavía no me ha quedado, tachara estas, seis. Bueno, tengo tanto, me falta tanto, la pelota cuesta esto. Y así ellos podrían hacer la resta sin saber que la hicieron. Pero también pudiéramos empezar por decir que la pelota cuesta 31 y luego que lo hacen, decir, ¿qué pasa si la pelota cuesta 34? Si a mí un niño me dice, muy bien, muy bien, ya lo vamos a contar entre todos, pero ahora, ¿de qué otra manera me puedo yo dar cuenta de lo que me sobró? O sea, son diferentes formas. ¿Cómo realizar estas operaciones? Yo creo que tendríamos que empezar con la... Si los alumnos saben hacer agrupaciones y desagrupaciones, sí, en unidades y decenas e incluso centenas, porque ya en segundo grado ya se empiezan a ver números de tres cifras. Este procedimiento, antes de entrar a la comida, yo quiero, ese sería mi propósito, porque yo necesitaría ver cuál es el niño que todavía se me está quedando o se está saltando una etapa, que luego para mí me va a ocasionar problemas cuando yo le cambie la resta. En todos los ejemplos que vayan saliendo, una pelota de un carrito o de un chavín que salga a este caso, de 34. Y entonces ahí como lo beso, yendo al banco a cambiar. O que a todos los niños les damos, digamos, si tenemos un grupo de 10 niños, a todos les damos 63 pasos. Cada quien tiene 63 pasos. Pero, ¿qué haría, no? Primero, a lo mejor, contemplar la diferencia de materiales con base en la dificultad del tipo de algoritmo que puede trabajar, ¿no? Aunque cuando ya introduce el cómo, es un poco más específico, ¿no? El cómo. Recuerdo siempre que tú haces una pregunta de investigación que se dice, el cómo. A mí dime cómo. Estás viendo Taller Abierto. Es una emisión de la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación. Estás viendo Taller Abierto. Taller Abierto Bueno, a ver, maestro, por favor. Bien, con respecto a este episodio, concluimos aquí en el equipo que esta maestra trabaja de una forma tradicionalista y muy mecánica, ¿por qué? Bueno, porque sólo se plantea el uso del algoritmo sin considerar el valor posicional de las cifras que aparecen, no se prioriza el desarrollo de habilidades de razonamiento y cálculo matemático. También observamos que la maestra parte de supuestos teóricos, por ahí nos llamó la atención que dice, necesitan saber y ante la imposibilidad de un desarrollo cognitivo, opta por darle ya un producto hecho a los estudiantes. También observamos que esta práctica está enfocada en desarrollar el contenido del programa, nos llamó la atención algo que aparece ahí de un análisis, que dice que esta postura, perdón, esto fue algo que concluimos nosotros, esta postura aparece tanto en profesores noveles como en aquellos de cierta antigüedad. Para esto, una reflexión, tener 30 años de experiencia, no se trata de tener un año de experiencia repetido 29 veces. Hasta aquí nuestras conclusiones. Gracias. Ya me ha parado por allá, adelante. Bueno, para el caso, B, cuando hace mención de Juanita, la representación del número 64 en descomposición de cinco decenas, 14 unidades, se plantea lo siguiente, pregunta a los alumnos, ¿podrían restar 64 de 46? Y ella menciona, les dice qué podemos hacer, pero va implícita la idea de que limitadamente pretende colaborar para el desarrollo de habilidades al intervenir más directamente la maestra. No les permite que los alumnos elaboren sus propias conjeturas, lo dice, yo les mostraría, haría una comparación. Y esto está apoyado claramente y benéficamente en lo que es agrupación y reagrupación de los conocimientos previos en este caso. Así, la maestra muestra tener el control del proceso algorítmico, más que nada, aunque se apoya en conocimientos previos. Y bueno, debería buscar la maestra estrategias para que los alumnos hallaran sus explicaciones para, en este caso, lo que es la sustracción 64 menos 46. Bueno, en el episodio 2 llegamos a la siguiente conclusión. Aunque se maneja el agrupamiento y el intercambio de acuerdo al valor posicional, los profesores solo buscan que el alumno maneje el dominio del procedimiento al utilizar el algoritmo convencional. Gracias. ¿Alguna posición contrastante? Ya no. Nos vamos al episodio 3, ahora sí. Bien, en lo que nosotros analizamos del episodio 3, nosotros elaboramos una tabla en donde pusimos rol del maestro, rol del alumno, materiales y observaciones generales. Y así fue como organizamos el análisis de todos los episodios. En este episodio 3, en cuanto al rol del maestro, consideramos que propicia la reflexión y la comprensión del alumno en cuanto a los algoritmos, que utiliza un lenguaje más adecuado. Ahí ella habla de la… supone también la idea de cambio equivalente. Y el maestro también diseña actividades para que empleen material concreto. Ahí se da una enseñanza más contextualizada y se da un reconocimiento un poco mejor del papel del alumno. En este episodio 3, en cuanto a los algoritmos, el papel del alumno tiene una participación un poco más activa en relación a los otros, utiliza material concreto, palitos, frijoles, monedas, para la resolución de los problemas. En estas observaciones generales consideramos que en ese episodio se le otorga a la resta significado a través del uso de material concreto. El énfasis se sigue centrando en el conocimiento y ahí creo que está bien lo que se describe del material concreto que se emplea, sin embargo, consideramos el equipo que falta establecer un puente entre lo concreto y lo abstracto para llegar a la representación simbólica del algoritmo de la resta. Eso fue lo que… las observaciones y los comentarios del equipo. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien tiene alguna posición complementaria o contrastante con lo que es complementario o contrastante con lo de la maestra? Bueno, en lo que se refiere al episodio 3 en el ejercicio 1, nos pareció al equipo que no está clara la idea de material concreto y que habría que nosotros como docentes sí tener muy claro qué es el material concreto y qué es el material representativo, que no es lo mismo porque cuando la maestra habla de huevos de dinosaurio, realmente escapa a la realidad. Entonces, concretamos esto, entre ambos ejercicios hay una separación porque en el siguiente el maestro sí maneja material concreto, no así el primer caso y lo sintetizamos de la siguiente manera. El episodio 3 se caracteriza por utilizar material concreto, aunque en uno de ellos la analogía sale de la realidad de los niños, pensando la maestra que al hacer esta analogía se retoma el interés. Pero bueno, ¿cómo puede un niño o cómo podemos llamarle concreto a huevos de dinosaurio? Se tiene claro que una de las formas de entender el algoritmo convencional es partir del conocimiento del sistema decimal y del valor posicional, utilizando agrupamientos y desagrupamientos a través del material concreto, hablando específicamente del segundo caso, para hacer cambios y transformaciones. Sí reconocemos que se va aproximando a los niños al manejo de procedimientos formalizados específicos de las matemáticas. Bien, solamente para complementar, en el segundo caso que se maneja en este episodio, se propone usar monedas de centavos y luego se propone de 25 centavos desagrupar en dos decenas y separar las cinco unidades. Comentamos en el equipo que sería inapropiada esta propuesta, dado que dos monedas de a diez centavos cada una, no son equivalentes con dos decenas propiamente y luego la moneda que sobra de los cinco centavos tampoco es equivalente con cinco unidades. Entonces le encontramos esta deficiencia. En el tercer caso, se propone usar ataditos, creemos que esta es una mejor propuesta. Otra situación a la que concluimos en este episodio es que falta contextualizar cada uno de los problemas, entre comillas, que se manejan, ya que no son propiamente problemas, sino más bien son ejercicios. ¿Alguna otra cuestión sobre el episodio 3? Se ve que este jaló más la atención desde distintos puntos de vista. Sí, buenas tardes. Nada más contar sobre el ejercicio de los centavos, que son monedas de diez y de cinco, creo que no generaría mayor problema si contemplamos o el problema radicaría en que la moneda de cinco centavos es una y si buscamos unidades serían cinco, al alumno le generaría problemas, a lo mejor para el profesor es muy claro que esa moneda de cinco representa cinco unidades, pero cuando el alumno vea los montoncitos, por cada dos moneditas de cinco centavos tendría una decena. Si lo llevamos al ejemplo de agrupar palitos y hacerlos con las ligas, tendría diez palitos por cada decena, podría entrar en una concepción errónea a partir de ese ejercicio o de esa propuesta del profesor. Si hubiera manejado el profesor monedas de diez centavos, aceptando que no existen, traspasándola a pesos, hubiera manejado monedas de diez pesos y monedas de peso, el ejercicio a mí me parece que sería excelente, porque el alumno podría manejar diez pesos a cambio de, diez unidades de peso a cambio de una unidad de decena, que sería una sola moneda y así el ejercicio le resultaría totalmente equiparable o paralelo al ejercicio de los palitos. Gracias. Estás viendo Taller Abierto. Es una emisión de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Bueno, pasemos al episodio cuatro. En cuanto a la situación A, se acepta en cuanto a la ubicación de cantidades, pues toma en cuenta el valor posicional. Y el comentario que hicimos es que no necesariamente se deben empezar las restas por las unidades. En cuanto a la situación B, también lo aceptamos en cuanto a que el maestro presenta restas con diferente grado de dificultad, de una menor a una mayor en cuanto al desagrupamiento y al agrupamiento. En cuanto a la situación C, se acepta en cuanto al uso del lenguaje. En este caso utiliza descomponer en lugar de pedir prestado. Gracias. ¿Alguien más quería decirnos algo allá atrás? Sí, maestro. Bien, en este episodio cuatro, consideramos en la parte A, que la práctica es dogmática, es mecánica y que se privilegia el algoritmo por sobre el razonamiento. En el inciso B, en la práctica B, se plantean operaciones sin contexto, fuera de contexto y de manera mecánica. En el inciso C, el profesor o la profesora utiliza la descomposición en lugar de tomar prestado, cosa que nos parece muy adecuada. No trabaja de manera sistemática y tiene un proceso muy distinto al de los demás momentos. ¿Alguna otra? Sí. A nosotros lo que nos llama la atención, o a mí en particular también, es que en cada uno de los episodios siempre se parte del supuesto del maestro, o sea, el maestro supone que el alumno domina la agrupación, desagrupación, etcétera. Y parte de ahí, al grado de que él en todo momento da la instrucción, dice lo que se tendría que hacer o cómo se podría hacer y en ningún momento retoma el qué noción tiene él de lo que se va a realizar. Entonces, eso es algo que comúnmente sucede en lo personal, de que yo también enseño a partir de que supongo que mis alumnos ya tienen los suficientes elementos como para poder realizar la tarea o la actividad que se va a realizar. Y no me preocupo por ver si efectivamente el alumno tiene esas nociones que son necesarias para… Y cada uno de estos ejercicios, como que los maestros se van en ese sentido, ella debe de saber esto y entonces yo solamente lo voy a ir conduciendo por dónde se tiene que ir. ¿Ese es con relación a cuál caso, perdón? Al cuatro, pero básicamente yo encuentro ese patrón en los cuatro episodios. Bien. A ver, me doy un minuto para unas cosas. Destaco de algunas expresiones. Cuando se dice es que se están manejando los números sin contexto. Y yo digo, no es cierto. Están en el contexto de los números. ¿Ok? Y eso es también, ese es un contexto importante, muy importante. Porque finalmente quienes tienen una serie de propiedades y con lo que operamos es con los números, no con los contextos. Esas son situaciones en las que aplicamos los números y sus operaciones. Que si el dinero o que si, qué sé yo, son distintos contextos, ¿no? Pero los números tienen su contexto en sí mismos. Porque, bueno, cuando hablamos de divisibilidad no pensamos en que si 10 centavos es divisible entre lo que es divisible 10, ¿verdad? Porque me tengo que, entonces, ir a pensar que es 10, ¿verdad? Es el número ese con el que me estoy refiriendo a esa cantidad, el que tiene una serie de propiedades. En fin, también los números tienen su contexto. Y en algunos momentos nos tenemos que situar en ese contexto que parece ser pobre. Porque sí, porque a los chicos puede ser que no les sea tan familiar, ¿verdad? Que les sea más familiar hablar de que tienen un número de objetos con los que ellos juegan, con los que manipulan, se los comen, se los gastan, lo que sea. Y lo conectamos con lo numérico. Pero luego la parte numérica también tiene un contexto numérico puro. Yo lo que pongo aquí a consideración es, pensemos en qué sentido ese contexto pelón, ¿verdad? De los números, también resulta importante. Y cómo es que también en ese contexto empobrecido, digamos, yo lo pongo entre comillas porque no lo creo, ¿eh? En el contexto empobrecido, este, ese contexto empobrecido de los números también nos permite hacer una serie de cosas que tienen que ver con esta construcción, con este ayudar a los chicos a que construyan su conocimiento matemático. Concluida la exposición de los razonamientos y propuestas de los maestros en torno de los episodios, la consecuencia lógica de estos trabajos fue el diseño y presentación de propuestas de plan de clases. Ese es precisamente el tema central de nuestra siguiente emisión de Taller Abierto. Taller Abierto Taller Abierto Taller Abierto Taller Abierto Taller Abierto